Vinculadas al sector de la educación, abrieron sus puertas la escuela primaria Julio Luis Rodríguez González y el círculo infantil Jesús Villafuerte Vázquez. Ambas instalaciones recibieron reparación en la carpintería, redes eléctricas e hidrosanitarias, así como el mobiliario. Con estos cambios, las instituciones educativas mejoran no solo las cuestiones estructurales, sino también el ambiente en que los educandos recibirán las clases. Por su parte, también quedaron remozadas la bodega y casilla El Faro, entidades del Consejo Popular La Gloria que resaltan por formar parte de las nuevas formas de gestión en el Grupo Empresarial de Comercio. Las máximas autoridades de la provincia visitaron los lugares y constataron el confort que garantiza la calidad de las actividades. que se desempeñan. De esta forma, Cien Fuegos espera un 2022 con nuevas expectativas en varios sectores. Alien Armas Enríquez, Notisur.